Ricardo Pérez Mora, dirigente del Partido Acción Nacional Municipal, señaló que a unos días de haber tomado esta responsabilidad, se está trabajando con Miras en la próxima contienda electoral. Nosotros básicamente tenemos una tarea fundamental. La primera es formar la estructura, buscar a nuestra militancia, trabajar junto con ellos en Miras, no tan solo para el próximo proceso electoral, sino para generar las condiciones el próximo año para lanzar convocatoria y que la dirigencia, que ahora es una delegación que autorizó el Comité Directivo Estatal, sea ya un Comité Directivo Municipal. Esa es nuestra tarea fundamental, de venir a generar esas condiciones para que la militancia, a través de sus asambleas, elija a su próximo dirigente municipal. Pérez Mora, quien sustituye en el cargo a Antonio Ramos Quirarte, señaló que se cuenta ya con un padrón de militantes de poco más de 700 afiliados. Es un padrón de cerca de 700 afiliados aquí en el municipio de Tepic. Ellos son los que dirigen, o somos nosotros los que dirigimos el rumbo a través de las asambleas del Partido Acción Nacional. Es por eso que el Comité Directivo, a través de un estudio que hizo previo de las circunstancias que vivía el Partido Acción Nacional aquí en el municipio, genera ese dictamen y lo autoriza el Comité Directivo Estatal para poner una delegación que venga a hacer esos trabajos previos para que se genere ya el Comité Directivo Municipal. Añadió que Acción Nacional tendrá que aprovechar este año para formar estructuras. Manifestó que saldrán a las calles no únicamente para encabezar causas sociales, sino también para tratar de engrosar su padrón de militancia. Trada, nosotros tenemos en claro que tenemos que buscar a la militancia. El partido durante mucho tiempo se hizo con oficinas administrativas, inclusive ni siquiera se abrían. Entonces, nosotros queremos empezar por los militantes, queremos aprovechar el año que es preelectoral para formar esa estructura, no tan solo los representantes de casillas, sino los subcomités que por reglamento tenemos que formar. Y sí tenemos esa doble tarea, aparte de decirle a la ciudadanía que Acción Nacional sigue siendo la mejor opción de gobierno. Con imágenes de Eduardo Infante, para Envisión, Norma Yolanda Martínez.